Hola, me llamo Ana Marina y este es mi padre, yo aquí quiero voluntad de cuenta de la luna de la palabra. Mira, vamos a empezar, con el siguiente, antes de empezar el cuento quiero hacer unas cuantas preguntas. Lo primero que, lo primero que fieamos a preguntar es lo siguiente, lo primero que he dicho buenos días, que me habéis respondido buenos días, y ahora yo pregunto, si no hubiéramos podido hablar, ¿qué hubiera pasado? Que yo hubiera entrado aquí, en silencio, vosotros hubierais sentado en silencio, no hubiéramos podido hablar si no tuviéramos palabras, ¿qué ocurre? Pues sí. Que no se habla, que no se habla. Entonces, ¿cómo saldríamos a la calle? Pues sí. ¿Iríamos al parque a jugar? Sí. ¿Cómo hablaremos con los amigos? ¿Saldríamos al patio? El maestro nos podría explicarnos. Uy, sería bastante complicado, ¿no? Sí. Ya, pues la historia, la historia que os voy a contar, pues estará sobre eso, sobre una dos, una dos de palabras. Y ya, aquí detrás, he puesto esta historia, porque para que me voy a estar enseñando el libro constantemente, pues aquí vais viendo esto, yo voy marcando y aquí vais viendo el progreso de la historia, del cuento, lo que va pasando, ¿de acuerdo? Os imagináis que es lo que va pasando, lo que yo voy a ir contando, ¿de acuerdo? Después me hacéis la pregunta que queráis, porque es muy curioso, y después me hacéis un juego bastante chulo sobre el cuento, ¿de acuerdo? Sí. ¿Empezamos? Sí. Bien. ¿Y lo puedo enseñar con un tenis de Rafael? Claro, claro que sí. Están todas aquí, mira. ¿Están aquí, vale? Ya. Vamos a empezar. Se llama el darón de las palabras. ¿Imagináis de qué va, entonces? No. No, 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 no. ¿De qué consiste? Que le roba las palabras a la gente. ¿Que le roba las palabras a la gente? ¿Puede ser eso? Sí. El darón se dedica a ropar, ¿que sí? Sí. Que no está nada de bien, claro que sí. Pero no roba palabras. A ver, a ver, ¿qué ocurre? Mira, de noche, cuando la luna alumbra el camino, el darón de palabras sale con todo su equipo y se dirige a la ciudad. Allí, rastreando las voces y escuchando a todo el mundo, sin que nadie lo ve, trepa por los tejados. Comienza la cosecha. Empieza a buscar gente a la que robarle palabras. ¿Aquí lo tenéis? ¿Ven aquí? María. Con los tejados, subiendo, buscando esas palabras. Impulsadas por el calor de los hogares, las palabras se mezclan alegres. El arrozuelo las atrapa en las turbulencias del hongo que sale de las chimeneas. Se escapan las palabras que hay en la casa, que todas las familias hablan por las noches. Salen por el hongo de la chimenea y la ronco, su casa mariposa, las va a atrapar y las roban. Lo que más le gusta son las historias que se cuentan a los niños, las que su papá les cuenta, papá y mamá, antes de ir a dormir, cuando están cenando, que es estupendo hablar así. Sí. Mira cómo suben despacito por la chimenea y se desvanecen en el silencio de la noche. Y a veces se queda dormido, esperando que suba las palabras. Se queda dormido en los tejados. ¿Cuál es el hongo de los hogares? Y se queda dormido. Luego, vuelve a su casa con las alforjas, ansioso por ver su cosecha, por ver todas las palabras que ha robado esa noche. En la campaña, las palabras se ponen a juguetear unas palabras y a cantar. Las hay de muchos tipos. Hay palabras saltarías, hay palabras tiernas, verdes, extranjeras, muy gordas y rojas de ir, al enfado. Y algunas tan largas que es imposible pronunciarlas. Seguro que no se vengan, ¿verdad que sí? Sí, sí. Bien, después lo vayan a ver. Las palabras se esconden en los rincones. Ok, no sabemos. ¿Habéis visto alguna palabra escondida en los rincones? No. No, ¿verdad? Están ahí. Trepan por los muebles. Seguro que así habla alguna. Se suben a las paredes. Hola. Bailan la polca, la salsa, el cha-cha-cha y el bar de las mariposas. Juegan todas juntas. La fiesta es todo un éxito, pero poco a poco el suelo se cubre de sílabas sueltas, de trocitos de palabras. Las palabras que sirvan tantos misterios, seguro que conocemos muchas, ¿verdad, sí? Sí, sí. Seguro. Pues, el árbol de palabras entonces, cuando las tienen todas en casa que ha robado esa noche, las clasifica y las mete en carros, cada una con su nombre. Las grupa y las va poniendo y practica. Luego, prueba algunas recetas. Seguramente mamá, papá, en la cocina tiene unos botes con los ingredientes que utiliza para hacer de comer, ¿eh, sí? Sí, sí. ¿Y qué hace cuando cocina? Coge un ingrediente, lo pone en la comida, coge de otro tal otro ingrediente. Pues el árbol de palabras hace exactamente lo mismo. De cada bote, coge una palabra y elabora su receta. Coge dos palabras dulces, coge tres mojadas, coge una picante y dos cálidas, tranquila. Lo mezcla bien, lo remueve y lo lanza todo al aire. Y se forma una frase. Y así, enlazar tres alfombras de alabanzas, de tejedufandras, de jubias y tricotacalcetines. De explicaciones complicadas. Con un poco de práctica, aprende las cantidades adecuadas. Pues ahora voy a poner dos palabras rojas, tres saltarinas, dos inteligentes, una vacía. Hay muchos tipos de palabras. Así, consigue inventar historias y se las cuentan los animales del bosque. ¿Y lo entendéis? Se los cuentan los propios animales. Estos los escuchan muy atentos, pero guardan silencio, porque no saben qué es lo que dicen. Así que decide volver a la ciudad. Oculto por las sombras, observa a los habitantes iluminados por el rempeandor de las lámparas y escucha las palabras que vibran a través de los cristales. Se escuchan las palabras que las familias dicen en sus casas. Y él le está atento para cazarlas. Los niños, como vosotros, usan las palabras para hacerle ir a sus amigos. ¿A que sí? Seguro. Los mayores para acariciar y hacer sonreír a los niños. También, sí. A que los papás en casa, a los abuelos, los títos, todos a que sí. No hacer reír con sus palabras. Hasta que una noche pasa lo que tenía que pasar. Alguien le dice, abre la ventana y choca con la escalera que tenía el ladrón de palabras. Y lo cae de la escalera y le dice, buenas noches. Y pum, catapum, se cae. Se cae solo con su cazamariposa lleno de palabras. El ladrón de palabras se cae, volando con el aire todas las palabras y su cazamariposa. Un niño sale enseguida a ayudarlo a recoger su red y sus palabras. Estaban todas por el suelo. Entonces, el ladrón de palabras le dice, gracias. Canta ese momento no había hablado. Le dice, gracias. Lo pronuncia muy bajito, porque es la primera vez que lo hace. Nunca había hablado. A partir de entonces, quedan casi todas las noches en medio del bosque. El ladrón suelo lleva nueces y el niño caramelos. En la cabaña resuenan sus historias y sus risas. Juntos se exploran los rincones para bajar las palabras más secretos del bosque y los mejores escondites de la ciudad. Un buen día, el ladrón suelo conoce a una niña. ¿Qué será? Y se queda mudo. No sabe qué decirle. Allí lo tenéis. ¿Colorado? ¿Por qué será? Ha conocido una niña. Las palabras que con tanta paciencia ha ido atesorando, ahora no les sirven. Todas esas palabras que han dotado no les sirven ninguna. Necesita robar otras palabras. ¿Qué palabra será? Si miramos ahí al fondo, el ladrón suelo se queda con la niña que ha conocido y qué palabra necesita robar. Palabras de amor. Porque adquiere muchísimo. Y con la rinconidad, este cuento se acaba. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Nadie. ¿Cómo que nadie? Algunos sí, seguro. A ver, lo ve. ¿Qué? Yo sé por qué tiene la cara colorada. ¿Por qué? ¿Por qué? Está enamorado. Ah, que está enamorado. Oye, ¿entonces qué tipo de palabra tendrías que utilizar? Palabras de amor. Palabras de amor. ¿Conocéis palabras de amor? Sí. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿quién me dice la palabra? A ver, Ana. A ver, ¿dónde la palabra? No, porque yo no sé por qué se cayó en la boca. Ah, bueno, venga, pero hay preguntas de lo que no hayas entendido que os resulte curioso el cuento. A ver, venga, Adriana. ¿Por qué lleva la palabra? ¿Por qué no va a bajar la palabra? Bueno, mira, necesitaba tomar palabras porque él no las conocía. Entonces él veía que todas las demás personas decían palabras y escuchaba hablar. Se lo que hacía era robar las palabras para él poder utilizarlas. Y llegó un momento en que tenía tantas palabras que al final las utilizó y dijo gracias. Pero cuando realmente le hicieron falta otras palabras, cuando conoció la niña, pues no tenía las que necesitaba. Tiene las palabras de amor, que son las más bonitas, ¿no? ¿Creéis que son las más bonitas las palabras de amor? Sí, 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 sí. ¿Sí? A ver, Ana. ¿Por qué se cayó el lado de la escalera? Porque el otro niño, al abrir la ventana que estaba en su habitación, chocó con la escalera y se cayó el lado de la escalera. ¿Por qué se suba al tejado? Porque las palabras cuando suenan, vosotros no lo sabéis, pero cuando hablamos, ¿dónde creéis que van las palabras? Puede ser, sube por el aire, sube por el aire y llega hasta el cielo. Por eso todas las palabras que decimos en casa se escapan. Si escuchamos Rafael, se escucha mejor el cuento. Así. Ahora, perfecto. Si cuando hablamos las palabras suben por el aire y se escapan por los lugares que no vemos. Como hemos dicho, se suben a las paredes, a los muebles y suben por la chimenea y se escapan al cielo. Por eso él se ponía al lado del chimeneo y pillaba las palabras que salían por ahí. ¿Vale? A ver, a ver. ¿Por qué se quedó dormido así? Esperando. Estaba tan aburrido de que no salía ninguna palabra que estaba tan aburrido esperando que se quedó dormido. Porque estaban siempre los tejados jugando aquellas palabras que necesitaba. Yo voy a salir. Porque hay una foto ahí. ¿Un qué? Una foto. ¿Por qué? Es un bote. Porque vamos a hacer como si fuéramos el otro de palabras. ¿Os habéis dado cuenta que el otro de palabras cuando llegaba a casa, de robar las palabras, metía y clasificaba esas palabras en los botes? Había palabras rojas, palabras dulces, graciosas, picantes, cálidas, negras, vacías. Había de todo tipo de palabras. Y él lo que hacía era clasificarlas y ponerlas en los botes correspondientes. Y nosotros ahora también vamos a hacer lo mismo. Ahora voy a explicar lo que vamos a hacer. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Porque tenía un... 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 Un beso mágico que él podía ver palabras cuando iba por el aire. Nosotros no las vemos. Pero él tenía una capacidad que le permitía ver esas palabras cuando salían por las chimeneas. ¿Esta es como un borrallo a ver? Bueno, pues sale por la ventana. O por las puertas. Se escapan por cualquier sitio. O sea, no siempre por las chimeneas. ¿Por qué le contaba algo antes a tu madre por el aire? Porque no tenía otras personas con las que hablar. Porque no sabía hablar con las personas. Entonces se lo contaba a los animales del bosque. ¿De acuerdo? A ver. Cuéntame. ¿Cuándo es? ¿Por qué no le contaba a los animales? Porque no sabía hablar con las personas. Como no tenía palabras, tenía que ir robando las palabras para contárselas a alguien. Y como no sabía hablar con las personas, pues se lo contaba a los animales. ¿Qué eran los que conocían nada más? ¿Y cómo se escavaban? ¿Escavaban quién? Las palabras. Las palabras subían por el aire, como os he explicado. Subían por el aire hasta llegar al cielo y se iban. Cuando nosotros hablamos, pasa lo mismo. Las palabras se escapan. Lo que decimos, muchas veces nos acordamos y otras veces no. ¿A ver si? ¿Por qué? ¿Sabéis una cosa? ¿A qué no sabéis una cosa? Cuando hablamos, las palabras se van al aire. ¿Verdad? Ahora mismo todo lo que estamos hablando está aquí en el aire. Ahí está en el aire. Si las palabras no se han ido todavía, nos acordamos de las cosas. Si las palabras se han ido por la ventana, por la chimenea y por las puertas, seguramente ya no nos acordaremos. Así que eso es lo que nos pasa siempre. Si nos acordamos de las cosas, es que las palabras están todavía en el aire, cerquita de nosotros. Por eso es muy importante que las palabras de amor, que las palabras de amor, que la digamos, siempre se queden cerca. No, cuando se abra, se van. Cuando se abra, se van. ¿Vale? A ver, Ana. A ver, un día cuando la madre me estaba hablando, todavía no ha vuelto a haber ocurrido nadie. Claro, sí, claro, sí. Perfecto. A ver, a ver. Yo sé por qué tiene amor, que se mora a la hora. Sí, el láctima de los caminantes. ¿Por qué, Ana? Porque tiene vermelas. Claro, porque te da cuenta de conocer. Oye, a ver, ¿a mejor que otra vez una niña o una niña os guste y os come colorado? Yo. ¿Sí, verdad? Sí. Si me pasa, que sí. Bueno, pues mirad. ¿Os parece que hagamos la actividad que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos de palabra? Vale, mirad. Sí. Estos son los botes de las palabras que nosotros vamos a robar. Mirad. Esto es el color. Mirad, aquí tenemos seis carros. Hay muchos más. Lo que pasa es que yo solamente he traído seis. Porque si no, tendríamos aquí que toda la batería llena de palabras. Tenemos aquí, en el color rojo, palabras de amor. Ahí tenemos palabras sabias. Sabias. Palabras prohibidas. Palabras que no se deben decir. Palabras difíciles. Seguramente con los palmas muy difíciles. Palabras graciosas. Esas también las conocemos, ¿a que sí? Sí. Esas son las que más utilizamos, seguro. Sí. Y palabras mágicas. ¿Por qué palabras mágicas? Porque las palabras mágicas lo que hacen es que la otra persona descubra algo. Y que se encuentran muchas cosas. Son palabras mágicas. Bueno, pues mirad. Tengo aquí un sobre mágico también. Un sobre mágico. Que tiene un montón de palabras que he robado esta noche. He hecho como el ladrón. Esta noche he robado un montón de palabras. Para que vosotros ahora hagáis lo que vamos a hacer. Vamos a compartir esas palabras. Cada uno vaya a poner una palabra. ¿De acuerdo? Y os voy a poner y comentar con los compañeros en voz bajita. Que tenéis al lado. En cuál de los botes meteríais esa palabra. Hay palabras, pero también hay otras que no tienen nada. Esas que no tienen nada. Tenéis que pensar una cosa. ¿Qué palabras podríais en alguno de estos brujos? Que hay que pensar vosotros la palabra. ¿De acuerdo? Venga, esto es que yo lo reparto. ¿La vais leyendo? ¿La tenéis leyendo ya? Sí. Y comentando con los compañeros que tenéis al lado, ¿dónde la pondríais? Mirad. Venga, ¿ya habéis leído la palabra? ¿Que sí? Sí. Venga, a ver, que levante la mano. ¿Quién piensa que tiene una palabra de amor? ¿Cuántas, no? ¿Por qué habrá tantas? ¿Por qué la palabra de amor se da tan importante? A ver, Lucía. Mamá. Mamá. ¿Crees que mamá es de amor? Sí. Muy bien. ¿La Lucía va a poner en el tarro de palabras de amor? Yo tengo. ¿Alguien tiene otra de amor? A ver, Adriana. ¿Cuál es? Amor. Amor. O sea, claramente es de amor. Perfecto. ¿Cole? A ver, ¿otra? ¿Cole? ¿Cole de amor? Podría ser lo que es. ¿Cole? Amor. ¿Pensáis que es cole de amor? No. ¿No? A ver. Guapa. Guapa. ¿Pensáis que guapa o guapo es de amor? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Yo no tiene. A ver, ¿cuál tiene? Beso. ¿Eso sería de amor? Sí. ¿Seguro? Sí. Segurísimo. Claro que sí. A ver, por aquí. Abrazo. Abrazo. Sí, ¿abrazo sería de amor? Sí. Claro que sí. Ponla aquí. A ver, ¿esta tenía alguna? Amigo. Amigo. ¿Amigo sería de amor? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Perfecto. ¿Más? ¿Cuál tiene? Querer. Querer. ¿Querer también es de amor? Sí. Claro que sí. A ver, ¿orra? Gracias. Gracias. ¿Sería de amor gracias? No. Podría ser uno, pero ¿podrías empezar un poco? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Podrías ponerla en palabras sabias. Piénsalo, piénsalo a ver. A ver, por ahí. No. Caca. Caca es de amor. No. 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 Tonto, perfecto, eso no está nada de bien, prohibida, estúpido, totalmente prohibida, prohibida, ¿alguna más? ¿por aquí? ¿cuánto? ¡Uno, prohibida! Claro, a ver Candela, ¿eso cuál es? Frigorífico, sí que es difícil, ¿no? Frigorífico, muy bien, ¿cuál tienes por ahí? Peregrino, eso también es complicado, ¿no? Peregrino, peregrino, ¿alguna más? Complicadísimo, no me sale ni a mí, a ver Electrodomésticos, eso es larguísima, ¿verdad? Estupenda, muy bien, ¿alguna más? Seguimos, ¿quién es cualquiera? Sabia, sabía, muy bien, sabía, aquí, ¿esa cuándo es? Maestro y maestra, ¿es sabio? Sí, muy sabio, perfecto, vamos con más, a ver, palabra graciosa, pero ahora sí, ¿cuál es? Payaso, 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 perfecto, pajarraco, ¿qué va a llamar ahora? Pajarraco, de las prohibidas, asco, muy bien, de las prohibidas, asco, ya lo estáis clasificando, muy bien, perfecto, ¿tú cuál tienes? Feosa, feo o pea, ¿esa cuál sería? ¿Graciosa o prohibida? Sí, muy bien, seguro, ¿verdad? La ponemos a la cumbre, aquí, graciosa, ¿quién tiene graciosa? Yo, 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 yo Pero todos sentados por favor, si no, no velo compañeros, a ver, pero que tengáis en la mano, graciosa, a ver, Pepe, ¿tú cuál tienes? Yo... No sé cuál es, no sé cuál es. Libertad. ¿Cuál? Libertad. ¿Libertad? ¿Cuál tienes que libertad? Amor. Amor. ¿Cuál tenemos? Venga, ve pensándonos, Pepe. Ya tengo risa. ¿Cuál? Uno. Uno. Sí, sí, yo creo que sea graciosa, ¿no? Uno. Yo tengo risa. Risa, yo tengo risa. Risa. ¿Sería graciosa? También. Perfecto. Más. Es el que va a permitir que seamos mejores personas. Que aprendamos muchas cosas. Y vais a ver la mayoría de las palabras, cómo ayudan muchísimo. A ver, no. Por favor. Esa palabra es súper importante. Súper importante. Por favor, ¿te digo por favor las cosas? Sí. Sí, así. Muy bien. Genial. ¿Lola? Es más importante todavía. ¿Quién conoce esa palabra? Yo. Gracias. Perfecto. Muy bien, Lola. Raúl. Yo, Raúl, ¿verdad? David. David, perdón. Raúl, hermano, ¿qué sí? ¿Yo con el nombre? Disculpa. Cuando pedimos perdón decimos disculpa también, ¿qué sí? Muy bien, ahí. ¿Quién queda? ¿Quién tiene su palabra todavía? Pepe. ¿Cuál era? Libertad. Libertad. ¿Dónde la ponemos? ¿En palabras mágicas? En palabras graciosas. También. ¿Sería difícil? No. ¿Sería prohibida? No. ¿Sería sabia? No. Sí, sería lo más bonito, ¿verdad? Muy bien, Pepe. ¿Alguna otra palabra que era? ¿Cuál? ¿Qué? Acae de palabras graciosas. Acae de palabras graciosas también, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es la verdad que es aquí? Perfecto. Acae. 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 Genial. Aquí tiene que ver su palabra, ¿no? Familia. Familia. Oye, familia, ¿dónde la ponemos? Enamor. Enamor. Muy bien. Muy bien. Genial. ¿Queda alguna más? No. No. Bien, pero hemos hecho una gratificación estupenda. ¿Sabía ahora el ladrón qué haría en su casa? No. Concedía una palabra de cada tipo y formaría una frase. Por ejemplo, ¿quién podría formar una frase con cada una de las palabras? Decimos una frase con una palabra graciosa. De las que no. A ver. Payaso. ¿Pero tiene una frase con payaso? No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, por aquí. ¿Está bien? El payaso es gracioso. Muy bien. El payaso es gracioso. ¿De acuerdo? Y todo eso va a servir para que seamos mejores personas y aprendamos muchísimas cosas de la vida, ¿vale? Pues nada, decimos adiós y muchas gracias por todo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.